Que burro tiene chicos Dice que le hemos montado el jacuzzi En su habitación no sale Ni con agua Nico, Nico, déjame sitio, déjame sitio para entrar en el jacuzzi Uy uy, que va Si aquí solo cae uno y es Venga va Sé bueno Un espacio, va No, 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 no Hola Que pasa Nico, echamos una partidita Venga va Vámosla ya Dice que en el evento por favor Oh, oh, oh my god Oh, si ¿Qué? ¿Con qué esas tenemos, eh? One Si, tengo una idea de como entrar en el jacuzzi ¿Sí? ¿Sí? ¿O sí? Chicos, chicos, chicos Corred a la sala de gameplays Que ha salido una novedad de Fortnite Corred, corred Pero si acabamos de chequear Sí En la Xbox Y ahí no dice nada de novedades Ni nada No hay nada de nuevo Ni se está instalando Tú lo que quieres es que salgamos del jacuzzi Pues no Nanana Más tarde Chicos, chicos, tengo otra idea Nico, Nico, que tienes a tu amigo que ha venido en bici para dar una vuelta Te está esperando, va Venga, va Mamá, se acaba de hablar directamente con él en el móvil Y me ha dicho Se va en este fin de semana a la playa O sea que tú lo que quieres hacer es sacarnos de aquí No, no, no Oh, la mamá solo quiere sacarnos del jacuzzi Pero no va a poder Ja, 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 que no, Nico No Venga, vamos ahí A ver si conseguimos desbloquear otro coche Mucho, mucho más tarde Vale, chicos Ahora ya no tengo más remedio que hacer esto Hey, chicos ¿Queréis participar en un reto? Con la posibilidad de ganar... ¡10.000 euros! ¡Sí! Cuenta con nosotros ¡Sí! Por supuesto, yo soy el primero Venga, vamos ¿De qué va? ¿De qué va? Se trata de... El último en salir del jacuzzi ¡Gana los 10.000! ¡Oh, no! Al final la mamá se nos ha apañado por entrar en el jacuzzi Pero bueno, chicos Si ganamos, aumentaremos el lujo de esta suite Pasará a ser de 7 estrellas Así que, chicos Like si queréis que el Team Nico se lleve este reto Mira, chicos Máximo apoyo ahora al Team Chetado Si gano, me puedo comprar un nuevo PC Gaming de última generación para mis gameplays Voy a hacer todo lo posible por ganar este reto Para mí este reto va a estar chupado Porque me conozco todos los spas y wellness de esta ciudad Mmm, con masajitos Muy bien, pues os cuento las reglas Primera norma Cada hora la temperatura subirá 5 grados ¿Qué? Pero si ya está a 38 grados Estás flipando Segunda regla Solo podéis llevaros dos provisiones Solo dos Solo dos Solo dos ¿Qué dices? Pero que es poquísimo Y la última regla como no El último en salir gana Y tenéis solo 5 minutos para las provisiones ¿Qué? 5 minutos ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Esto nos servirá ¿No hay más? ¿No hay más agua? Bueno, es igual Vale Unas patatas también por si acaso Yo creo que con esto Podremos tirar un buen brazo Chicos, chicos, chicos Puede ser Que con el calor Baje la tensión Pero esto va a ayudar a subirla Shhhh No digáis nada Este es mi escondite de las chuches Y mi segundo ítem No puede fallar Gafas De sol ¡Honda! Si soy la primera Uh! Oh, que calentita Pero... ¿Y las gafas de sol? Pero como no he caído que aquí no hacía sol ¡Oh! Pero, pero, ¿qué haces tú aquí? ¡Hola! ¿Y esto? He estado aquí todo el rato De hecho, ni me he movido de aquí Porque yo tengo mis dos ítems aquí ¿Cómo que tienes tus dos ítems? ¡Tengo la Xbox y el... ¡Agua para beber! Pues no sé La cuestión es que quedan diez segundos Y el papa todavía no ha venido Un, tres Ocho Siete Seguro, no ha venido el papa Cuarto Cuarto Saca ese culo Saca ese culo de ahí Siiii Ya estoy dentro, chicos Nico Pues he llegado por los pelos, eh Menos mal Ufff Jaja, mamá Creo que le has tifiado con este reto Porque este va a ser el más fácil en siglos Ya te digo, Nico Esto es lo más fácil que ha podido hacer la mamá En... en milenios Yo diría Siiii Vamos a ganar, seguro Lo que no os he dicho Es que también entra en juego La ruleta ¿Qué? Eso ya cambia la cosa, eh No sabemos que puede haber ahí en esta ruleta Que nos puede acontecer Muy bien Pues que empiece el reto Con una píldora de la felicidad Que ricas están estas chuches Pues ya, chicas Me pondré a jugar a la Xbox Y pasar el tiempo Pues yo Empezaré Ya con la hidratación Porque luego Todos son prisas Y Como no, ya que estamos en el jacuzzi Relajarnos Aaaaah Una hoja más tarde Chicos El jacuzzi está pensado para 30 minutos Y llevamos ya una hora Hace una calor 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 Y que sed Tengo mucha sed Y no he traído nada para beber Además con las chuches me ha entrado más sed todavía Menos mal Que fresquita, menos mal que he traído agua 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 Oh si Oh yeah Es la hora De la ruleta No me lo puedo creer Hielo Justo lo que necesitaba Que morro tío Ojalá me metiesen ya hielo aquí Oh Hielo Esto es un sueño No podré beber Pero por lo menos Vamos a refrescarnos Vamos a darle un mordisco Así tendré Durante más rato Mmmmm Nico Es tu turno Oh no Pues vamos Oiga vamos Oh que bien Tan Infusión Caliente Oh no Es una infusión caliente Chulee A ver quien chulea ahora Nico Aquí tienes tu infusión caliente Muy calentita Oh no Vamos Está hirviendo Y el agua casi 40 grados Aaaaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Esta hirviendo Aaaaaa Mira hasta se cae todo ¿Que has hecho? Pero que has hecho? Que asco Muy bien chicos Status Por ahora a uno le ha tocado algo muy caliente Y Vanessa super frio A ver que me toca a mi Chicos espero que tenga suerte Anchoa Eso está súper salado Me va a hacer beber y beber y beber Baby La triple anchoa No era una anchoa cualquiera Tres en uno Oh my god Guau que bomba de sal Ultra salado chicos Agua Había que hacer un agua antes de tiempo Por fin un poco mejor Una oga más tarde Esta es la mía Están dormidos Así que Me voy a hacer con sus promisiones Aquí todavía Tenemos mucha agua Las esconderé aquí Me he quedado dormido chicos Chicos Tengo sed, tengo sed Sí, yo también, tengo mucha sed Voy a por agua ¿Qué? ¿Dónde están mis botellas de agua? ¡Papa! ¡Me la has robado! ¿Pero qué vas? Mira, no está la mía Además te estaba durmiendo Y yo ¡Mamá! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el agua? Dínoslo ¿Qué agua? ¿Pero qué agua? ¿Qué estás hablando? ¿Qué agua? Se le dio agua Se le dio agua Se le dio agua Se le dio agua ¡Se ha acabado todo! No queda nada Está exprimidísimo Nos acaba de dejar sin provisiones Vanessa chicos No solo eso La temperatura Está subiendo mucho Está subiendo cada vez más ¡Ay! Venga chicos Es hora de la ruleta Y yo estoy fresca Como una rosa ¿Qué? Cabiza Bajo Agua ¡Va! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No puede ser! ¿Quién ha escrito eso? Yo no he puesto Corréis abajo el agua Mira por debajo ¡Pero yo sí! ¡No, no, 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 no! Pero si eso Eso no estaba ¿Cómo que no? Eso está en la ruleta Y ahí lo ves Chicos Si hay algo que no soporto Es meterme la cabeza Bajo el agua Justo cuando me acabo De lavar el pelo ¿No sabéis la de horas? Los tratamientos Que me he hecho Todo para tener Un pelo tan brillante ¡No, no, no, no! Eso ya lo sabía yo Y por eso Yo te he puesto eso Muy buena, Nico Eso ha sido brutal ¡Venga! Vale, la squat Lo siento mucho Pero esto Sí que no Bueno, pues nada Quedamos dos Y es la hora De la ruleta para mí Vamos a ver Que nos sale Que nos sale chicos ¿Picante? Bueno A lo mejor No está tan mal ¿No? Diabolo La más picante Bien cargadito La diablo Te has pasado Nessi Oh, mira vaya cucharón Por vosotros Estoy chetado chicos Esto se me ha dejado un like Pero ya Este hace efecto lento Dentro de un minuto Notarás fuego en tu boca Chicos Entre el calor Con el calor este El efecto ¡Dios! Se te han puesto las orejas Rojas Pero todo rojo No hay ganas No hay pan No hay pan No hay pan ¡Adiós! No puedo ¡Adiós! No puedo ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Otro reto más típico! Y ya se me ha dado que me encabezas 10.000 euros Hacer una habitación de lujo ¡De 7 estrellas! Chicos Like por la nueva victoria del típico Y nos vemos en otro super retardo No chicos Esto no quedará así ¡Nos vemos en la próxima!